Buenos días, estamos en Calayondal, hoy es día 29, bueno ayer no pude grabar nada, fue un día muy duro de trabajo hasta las 11 de la noche, y como veis he cambiado de barco, ahora me he quedado con el amante, ya el vallanol hace lo que da Gonzalo, y bueno aquí estoy conociéndolo, ahí fue un día duro, el tema de piloto automático, de fondeo, haciéndome con el barquito, y ahora a las 11 ya tenemos la primera salida, estoy esperando a los clientes, me he movido, yo estaba en otro sitio, me he venido para acá, he echado el ancla, y aquí estamos esperando a los clientes, este es más grande, este es un 44 pies, y bueno aquí vemos la cocina, el salón, tenemos aquí en popa dos camarotes, un baño, aquí tenemos otro que es gemelo, la mesa de cartas, la nevera, aquí tenemos otros dos camarotes gemelos, pero estos ya son más pequeñitos, estos son con literas, este es el mío, por eso se ve ahí el desorden, me estoy, apenas me estoy instalando, y aquí tenemos un baño compartido con el otro camarote, tenemos el otro camarote, y nada, este va a ser por ahora, si los cambios, si los planes no cambian, este va a ser mi barco para la temporada, así que espero conocerlo, poquito a poco, los detallitos, los secretos, y pasar un buen verano, hasta luego. Bueno, vamos a Formentera, vamos a pasar por, vamos a las billetes, el día está, un poquito viento, pero la mar está muy bien, el primer viaje de la temporada, para allá vamos. Galicia, vamos en Tandem con aquel otro barco. ¡Suscríbete al canal!